¡Tirala, pero a la tribuna! ¡Tirala! ¡Tirala a la tribuna! Arrancó el partido en la bombonera, señores. Vamos a estar haciendo la reacción a Boca Lanús en la mismísima bombonera, en nuestra casa. Boca tiene que ganar sí o sí, no podemos ni siquiera empatar contra la nube de local porque queremos pelear todo, queremos Copa de Liga, queremos Copa Argentina y queremos la Libertadora, amigos, también. Tenemos que ganar hoy sí o sí y ya empezar a pensar en el jueves. Pero primero, ahora, hay que ganarle a Lanús. No olvides de suscribirte a mi canal, mi nombre es Héctor El Gostero para más reacciones, no te pierdas la reacción al partido de Boca Lanús. ¡Gol! ¡Gol! ¡Buena, Hanson! ¡Vamos, carajo! ¡Gol! ¡Así de Boca, carajo! ¡Vamos! ¡Buena, Hanson! Arrancó Hanson en Boca, ¿eh? Arrancó Hanson en Boca el martes en Santiago del Estero y ahora en la bombonera. ¡Vamos, Boquita! ¡Vamos, papá! ¡Bien ahí! ¡Buena, Hanson! ¡Vamos, Boca! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos! 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 ¡V vamos 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 dale amigo que mal que estamos con el tema de los cabezazos dale hay que marcar y el cocho vamos loco hay que marcar la puta madre hay que marcar tirala pero a la tribuna tirala tirala a la tribuna buena chiquito tirala a la tribuna a la tribuna tiene que ir esa pelota que ya termina el partido ya termina el primer tiempo tenes que tirar a la tribuna hermano otra vez ya la perdimos de vuelta tenes que tirar a la tribuna terminó el primer tiempo es la bombonera caliente por terminar tenes que tirar a la tribuna la pierden ahí y chau a cantar la gardera amigo mira casi no empatan terminó el primer tiempo mejor Lanús mejor Lanús tuvo las mejores situaciones vamos Boquita en el segundo tiempo hay que tratar de liquidar el partido porque Lanús se nos va a venir y siempre nos complica vamos a ver que pasa en el segundo tiempo no la pierdas ahí Fabro no la pierdas ahí tiricocho 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 hay mira Boquita que le da pifio como puede aparecer solo ese tipo ahí atrás dale Wengan donde estas Wengan la concha de tu hermanada la madre que lo pario Wengan donde estas hermano si estas jugando de 4 estas en la mitad de la cancha amigo dale mira donde estas si la mira ya ya estaba solo ahí donde estas Wengan mira donde estas si empezas a correr cuando le dan la pelota antes tenes que ir hermano esas cosas no nos pueden pasar boludo hay un gol de Orsini en esta cancha muy parecido para Lanús anticipándose al intento de achique del arquero es un golazo si ya lo habia visto solo hace rato estaba en la mitad de la cancha que hace Wengan en la mitad de la cancha una mala cobertura de boca en el costado derecho de su defensa pero otra vez tenia y después activando estaba Capuzano ahi esta ay ve a Boques al pegarle de una se revalo en la ejecución no Nico no las pierdas ahi Nico bueno chiquito si quiero tener no las pierdas ahi encima te queda parado pero pega en la mano igual hermano pega en la mano rojo menos mal que no la tiró entre la vega y negarle un pase fácil a Leandro Díaz desde el hombro se va yo le pega al arco junto al palo derecho córner hermano córner ahora saque de arco parecía fue córner oh terrible con la toca en la barrera y en el arquero amigo oh bueno changuito buena vamos 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 dale dale boca mira mira otra vez mira vos las que no tuvimos en todo el partido de la etapa teniendo nosotros en el ultimo minuto tira la chelito tira la chelito bomba pipa bomba pipa pipa afuera 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 saque de alto bien por huelga eh bien por huelga saque de alto bien por huelga eh en el segundo tiempo eh los últimos 15 20 minutos fueron de boca porque Lanús obviamente ya quería irse con el empate por ahí de contas tuvo alguna que otra jugada pero al último boca tuvo para ganarlo y no lo pudimos ganar pero bueno fue un empate Lanús siempre nos complica nosotros en la voz monera siempre nos complica no pudimos ganar que era lo que queríamos para ir bien de la cabeza el jueves frente a palmeiras pero no importa no importa nosotros queremos ganar todo copa liga copa argentina y obviamente la copa libertadores ahora a pensar en lo que es el jueves en la copa libertadores el empate de hoy ya está fue un empate positivo o negativo ya está listo sumamos 7 puntos todavía no entramos entre los cuatro pero esto todavía le falta la copa de la liga todavía falta mucho nos tenemos que enfocar ahora en lo que es la copa libertadores el jueves tenemos que ganar si o si señores boca acaba de empatar contra Lanús en la voz monera creo que está bien el empate está bien Lanús fue mejor en el primer tiempo boca a partir de los 25 minutos del segundo tiempo fue mejor creo que el empate está bien me voy obviamente con un sabor amargo porque queríamos ganar queremos ganar siempre con este escudo queremos ganar espero que te haya gustado la reacción a este partido boca a Lanús en la voz monera no te olvides obviamente de suscribirte a mi canal mi nombre es Héctor El Bostero y ahora sí quiero la libertad ahora sí a pensar en el jueves no te olvides no te olvides no te olvides marlas en el eje un Seattle